¡Hola, peceros! ¡Hola, peceros! ¡Hola, peceros! Te lo digo a esas personas que en dos minutos se piensan que van a tener absolutamente todo en el vídeo El vídeo dura como 12 minutos Miraros todo el vídeo porque ahí os digo El nombre, cómo descargarlo, dónde tenéis el link, qué tenéis que hacer para jugar, por favor Hoy, peceritos, vamos a jugar con una persona, ¿vale? Que lleva unas cuantas semanas jugando y tiene 5925 copas 5925 He de decir que desde el último vídeo he estado jugando un poco He conseguido nuevos héroes Bueno, realmente he conseguido dos nuevos héroes, ¿vale? Esta es como una especie de Nita, además físicamente se parece y es espectacular He de decir que Noei, no sé lo que hace porque todavía no lo he probado Marty es como si fuera una especie de Colt Y Roxy es una especie de... te diría Vivi incluso, ¿sabes? Pero bueno, primero de todo es que mira, estoy apuntado de conseguir al nuevo héroe, ¿vale? Que esta nueva héroe es bastante potentorra, ¿vale? Me falta nada, me falta muy poquito Y ha llegado ya una nueva temporada Faltan 56 días, así que estoy en el nivel 16 Y bueno, todavía no he comprado nada Y todavía no he podido crear clan porque necesito 1000 copas Las gemas las tengo, el nivel 8 creo que también lo tengo No sé dónde se mira el nivel 8 Pero igualmente creo que sí, me faltaría eso Me faltaría pues las 1000 copas Estoy en ello, a la que pueda crear el clan y os unís Vale, peceritos, vamos a darle al survival en dúo, ¿vale? Vamos a darle al survival en dúo Y bueno, yo esto os lo dije en el primer vídeo Y es que aquí cada uno se tiene que pillar sus propias setas, ¿vale? O sea, básicamente porque... Ahora, por ejemplo, mira, yo llevo 3, él lleva 2 Pero ahora va a pillar la tercera No hay mucha diferencia, ¿vale? Pero obviamente es muchísimo mejor, ¿vale? Es mucho, mucho mejor si vas con muchísimas masetas Vale, aquí allá hay pelea Vamos a por ellos, ¿vale? Yo voy a por ellos directamente, ¿eh? Venga, bien, bien, bien ¡Para el agua! ¡Uy! Casi lo he tirado al agua Hubiera estado bien, ¿eh? Hubiera estado bastante bien Por cierto, para curaros Tenéis que quedaros quietos ¿Vale? Quedaros quietos Y así, básicamente, vais a poder curaros fácil y rápidamente Por cierto, mira esto ¡Ja! Esto es... ¡Ojo! Me lo cargo, me lo cargo Easy, sencillo, sencillo Venga, para mí ¡Ah! Los ha pillado todos, ¿eh? El asqueroso He de decir que todavía aquí no hay... No hay emotes, ¿vale? Pero vuelvo a repetir que este juego todavía está en fase mega beta Mira, toma ¡Ah! Lo he tirado fuera con la super ¡Soy Dios! ¡Las cosas como son, peceros! Las cosas como son Lo he hecho perfecto O sea, he tirado la super Que ya habéis visto que tiro un lindo gatito, ¿vale? Y lo he tirado para... Para... Para abajo Venga, F Eso es muerte asegurada 100%, ¿eh? Es muy heavy Mira, va Responda... ¡Ostras! Ha muerto ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no, no! Cuidado, cuidado, cuidado Este está muy loco, ¿eh? Vale, me los cargo, ¿eh? Me los cargo, me los cargo ¡Ah! ¡Toma! Me los cargo, me los cargo, me los cargo ¡No! ¡Ay, qué lástima! He estado a puntito, he estado a puntito Qué lástima, tío Pero bueno, no está mal Hemos quedado segundos Siete puntitos Me sirve Y por fin, Pedrito No sé si habéis visto Pero yo ya tengo mis misiones, ¿vale? Todavía no está muy organizado esto, ¿vale? Porque aquí climate significa que ya la has conseguido ¿Vale? Pero, por ejemplo, aquí a la derecha tengo nuevas Tengo que jugar, por ejemplo Utilizar 40 veces la super velocidad con Marty Después ganar 15 batallas con Roxy Jugar 10 veces con Soza Que es la que estoy jugando ahora mismo Claro, pero aquí, por ejemplo Gana 5 batallas en partida, ¿sabes? O sea, en parte y en grupo, ¿sabes? Y aquí hay muchísimas más Y la verdad es que me parece guapísimo Vale, el survival en solo no lo voy a hacer Vamos a ir ahora mismo a Las dos torres Yo sigo pensando, Pedritos Que este juego está muy bien Obviamente no tenéis que compararlo Como siempre os digo A Brawl Stars Porque Brawl Stars No solamente lleva muchísimos años Sino que es un juego que Tal como lo ves Ya está acabado Obviamente, ¿sabes? Ya es un juego que Aunque ahora mismo estemos un poquito aburridos Porque es así Es un juego que es realmente perfecto Tal como está, ¿sabes? Oye, claro Aquí me está tocando peña Que posiblemente es como muy buena ¿Entendéis o no? Básicamente porque Si me está emparejando con gente Del nivel De charques ¿Sabes? Pues posiblemente Me van a destrozar bastante ¿Sabes o no? Hay que vigilar con esto Vale Uf Uf No, no No he matado Hay una cosa que Espérate ¿Qué está haciendo? ¿Por qué? Porque el rival tiene 980 ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, que le está haciendo daño a él Ostras La táctica, ¿eh? Esta táctica yo no la sabía O sea, obviamente sabía Que podías hacerle daño Pero Necesito ver qué es lo que hace, tío O sea Aquí hay dos maneras de ganar Una Pillar las gemas Y volver A tu torre Y la otra Es la que está haciendo El tío este ¿Cómo? No entiendo A mí me revientan Y a él no Debe tener alguna habilidad, ¿no? Debe tener alguna habilidad ¡Se ha cargado la torre! Debe tener alguna habilidad Que le hace invisible O algo así ¡Ah, no! Va con uno que ataca a distancia 300 IQ Ostras Qué buena, ¿no? No, Remax no da igual Porque Ostras Brutal, ¿no? Vale, vale, vale ¿Veis? ¿Veis? Estas cosas siempre molan Ya tenemos otro truquito ¡Ojo! Pues me gusta Vale, vamos ahora mismo Con... Claro, yo el otro día Os dije que esto era Atrapar la bandera Realmente no Es carrera de banderas ¿Sabes? Pero bueno, a ver Realmente sí que tienes que atrapar No atrapar la bandera Sino conservarla Es como una especie de Hot Zone ¿Sabes o no? Es algo así Venga, va A ver, con cuidado Vale Este de aquí arriba Si te fijas bien Es como un Barley ¿Vale? Es como una especie de Barley ¿Dónde vas? Te acabo de reventar Y lo sabes Es como un Barley Realmente Es un mago ¿Vale? Estamos a puntito de ganar Me sirve Voy a ir con él A ver si puedo ayudarlo Y protegemos A ver Vale, vale La tenemos, ¿eh? La tenemos La tenemos Perfecto ¡Ah, no! Ay, pensaba que era mi compañero Pero no Vale, pero espera Dos Uno Y lo hemos ganado Voy a volver a hacer otra partida ¿Vale? Voy a volver a hacer otra partida Y voy a ir con él Cien por cien ¿Vale? A ver que es lo que hace Para enseñaros los truquitos De la vida ¿Vale? Yo os voy a dar un truquito Y es que me he dado cuenta Que este juego Mira, él por ejemplo Antes de esto Tira un poquito ya para atrás ¿Vale? El de fuego este es muy potente El de fuego este es muy, muy potente ¿Vale? Pero muy potente O sea, es increíblemente Lo potente que es Yo os voy a dar un consejo Y creo que él no lo sabe Porque no lo ha hecho Y es que Antes de iniciar ¿Vale? Si te fijas bien Eh... Tú tienes la super velocidad ¿Vale? Eso vosotros lo sabéis Que es este botón ¿Vale? Pues antes de empezar la partida Justo antes de empezar La podéis utilizar Justamente cuando está todo oscuro Que todavía la partida no ha empezado Pues podéis iniciarlo Ahora os lo voy a enseñar Ya veréis ¿Hacemos otra o qué? Atentos, eh Mira, mira Yo le estoy dando al botón ya Mira, mira, eh A ver Vale, ¿Veis que yo me he movido? No le he dado bien al botón ¿Vale? Pero ¿Veis que yo me he movido? Y ellos todavía no se habían movido ¿Vale? Pues esto es una especie de bug realmente O que todavía no está terminado Como bien sabéis ¿Vale? Pero Wow, 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 wow Vale, me quedo aquí un rato Seguía vivo No está mal ¿Vale? Pues es eso Aprovecharlo ¿Vale? Si vosotros le dais bien Al botón de velocidad Yo es que le estaba dando Demasiado arriba Y entonces no le he dado Como debía ¿Sabes? Yo creo que me he explicado bien Creo que lo habéis entendido ¿No? Vale, voy a ir con el compañero Ah, que no estaba muerto Estupendo A ver, estamos bien Lástima el gatito Porque realmente No ha sido un buen gatito ahí Vale, me han reventado Pero bueno, no pasa nada Porque los he dejado bastante muertitos ¿Vale? Y nada más salir Darle al botón Darle al botón Pum, 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 pum ¿Sabes o no? Directamente Pum, pum Venga, pum, pum Sencillo Ostras, cuidado, cuidado ¿Vale? Bien, bien Estamos bien Pillamos esto O sea, me recupero un poquito de vida Hacemos esto Muy buena esta Vale, vale Claro, es que Ah, ah, ah A ver Uy, que buena esa super mía Ha sido muy buena super Las cosas como son Pero estamos empates, eh Estamos 50-50 Faltan 10 segundos Vamos, tenemos que ir a por la derecha Shh No es que me esté haciendo callar, eh Es el sonido de Que lo tiro Bien ¿Vale? No, hemos perdido Qué lástima, tío Hemos perdido Pero fijaros bien ¿Vale? Que nos está emparejando Con gente más o menos De su nivel Porque yo, mira Ellos tienen Poder 13 12 Yo poder 6 ¿Sabes? Bueno, pues mirad Más recompensas por aquí Tenemos La nueva Personaje El nuevo héroe Que se llama JJ Que esta la tengo que probar Sí o sí Que me parece Genial Ya habéis visto Como ataca Y después tenemos aquí Una Starbucks Que yo creo que esta es Como si fuera Una megacaja ¿Vale? Aquí hay dos cosas ¿Vale? Vale, yo diría que no es Como si fuera una megacaja O sí La verdad es que no lo sé Repito, peceritos Si queréis jugar este juego El juego se llama Dream of Legends Os dejo en la cajita de información Cómo descargaros el juego Es muy fácil Se hace directamente Desde APK Combo Desde ahí Os lo descargáis Y ya está Cuando estéis dentro del juego Tenéis que buscar La ubicación Turquía Y ya está Así que nada, peceritos Yo dejo el vídeo por aquí Si queréis que algún día Vuelva a subir Dream of Legends Dejar ahora mismo Un pedazo de me gusta Suscríbete Activa la campanita Y nos vamos viendo Nos vamos cuidando Y que vaya Chao Jiji Brr ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!